Hoy estamos en Pulapansac Si, estamos en Pulapansac Aquí hacen unos raves de tecno, otro pedo que se llama Pulanation Y vamos a ir a ver las cascadas Cataratas Perdón, perdón, las cataratas Catarata llaman Catarata tengo en el ojo Cascadas Cascadas No las vas a llevar tú La catarata de Pulapansac Pulapansac ¿Es eso? No, ok Esto era una sandía, si o no Si o no, esto era una tajada de sandía Y ya se comieron la comida No, en realidad no, esto se llama Paterna ¿Paterna? ¿Cómo se llama? Esa es cañafístola Es materna Acá hay un cayuco ¿Qué es cayuco? No, es un cayuco Un cayuco es como una canoa Una canoa es un cayuco Ah, ok Vamos a ir abajo Nunca había visto una, te lo juro Se han contado 30 maravillas de Honduras En realidad son más las que tenemos Pero Pulapansac es una de esas 30 Hay la biosfera del río Plátano Copanruina, Zamapala Muchas de esas también están catalogadas como maravillas en Honduras Y aquí están viendo una de las principales Es la catarata O cascada Como puede que quieran decirles De Pulapansac Guiabari, aquí estamos en San Buenaventura Cortés ¿Te cortes ya? Sí, cortés Y bueno, bienvenidos Cuando quieran viajar en 60 horas la entrada Está la catarata Ahorita vamos a ir, bueno aquí Lo estás viendo, obviamente desde arriba se puede bajar Claro Y allá abajo te pega toda la brisa Y para allá vamos ahorita Está bonito de verdad ¡Suscríbete! 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 El ganador no es más caliente, el más alto y el más alto que podrías medir con un rullo. Toma tus razones, pero nunca las apólogas. Si la chivalry es de ahí, me trajo de nuevo anomalías. Seguiré al líder, así que la línea de frente, seguí a mí. A un freeze frame emptying, como un apollo crey. ¿Qué pasó la noche? ¿Qué pasó esta mañana? Empecé a beber y ahora estoy poniendo la potencia a la magia. Emotiones y dramáticas, civilizados y metodos y metodos a la magia. Sabemos que Carlos Fanconi es de esta zona del país, porque él ha dejado varias señales, varias marcas y encontrando esa... Fanconi, por favor, vení. Decime si sí o no. Decime si sí o no. Sí o no. Sí, pero esto ya fue grabado. No, pero ya estamos volviendo a grabar. Esto ya lo grabaron vos, no tiene gracias. Espérate, si tiene gracias. Decime si sí o no, vos fuiste el que metió la tola aquí. No, en el video anterior yo dije que no fue aquí. Lo que pasa es que Ana es bien inteligente y no grabó el video. No grabó el video, lo estamos volviendo a hacer. Sí, allá afuera. Pero bueno, sí, aquí Carlos Fanconi metió la tola. Y ahora vamos a ver qué hay en uno de estos hoyos. Ay. Eso ya lo digo, es chiste, ya lo digo. También. Y entonces después yo dije, no les hagan caso que están locos. Ah, bueno. Eso fue todo. Un exacto. Dale. El asesino, mire, homie. En todos lados. Homie, es un día que anda ganoso, homie. Han dado los chispos llenos, homie. Solo vulgaridades son estas gente de mí. Aquí ponen comida por si te pega hambre en el camino. Pues puedes comer, pues. Esa tortilla está buena. Te lo juro, esa tortilla está buena. En serio, homie, estas tortillas están buenas, homie, te lo juro. No me la como, pues no tengo hambre ahorita, pues. No me la como. ¿Y dónde está la carne para preparar la burrita? Ah, pues todas las pijas te ponen tortillas y quieres carne. ¿Quieres sushi tampoco? Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal!